Esto es freestyle, si, así como se hace, ya sabes quien viene, soltando los compases, si, imaginarios, yo vengo de diario, que sabe que yo también represento barrio, como no, simplemente puedo entrar a la pista, ya sabes que esto es freestyle, el artista simplemente viene, ya sabes quien viene a diario, estamos en este, de escenarios, en este evento, ya sabes con talento, que simplemente entro y siempre vivo, y siempre presento, si, yo aunque me trabe, que sigo con las claves, que vuelvo como una belleza, simplemente yo vengo aquí del diario, estoy aquí con mi homie el sicario, así como pidió la gente, ya vengo más demente, ya vengo más de frente, potente, así se siente, el ritmo que saco, que simplemente ataco, que simplemente yo vengo y simplemente machiaco, cuando yo entro, simplemente ya saben que me presento, ajá, one, two, three, ya les digo aquí, que viene el MC, si, simplemente yo el beatbox, que simplemente entro, mi nombre es G-A-O, G-A-O, si, yo, si, yeah, bro, gritillo pues acá para muchachos, que todo el arbeli dance también, dicen, traigo, si quieren, dice, ¡Gracias! 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 Gracias.